La innovación tecnológica en el agro es la base para mejorar la producción y la productividad. Agricultura sin tecnología no tiene rentabilidad, eso tenemos que saber todos. Y bienvenido sea todo tipo de tecnología en nuestra región de Ucayale, que es un suelo bendito, que podemos diversificar los diferentes productos que podemos sembrar en la región de Ucayale. Allá tenemos, por ejemplo, el camu camu, que al camu camu le falta mayor atención tecnológica. Tenemos las palmas aiteras que producen en casos un 50% y que de todas maneras, con tecnología, se optimiza la productividad, se mejora la productividad. Y a mayor productividad sí va a haber mejor rentabilidad. Y eso es lo que necesitamos en Ucayale. Ucayale es una región que es el ingreso a la Amazonía. Tiene provincias como Parabat, Atalaya, de un terreno más o menos de 200 metros de altura sobre el nivel de mar. Pero también tenemos terrenos bajos, como se siembra camu camu. Y bienvenido sea la tecnología. Yo felicito a DINIA con la innovación tecnológica y la reingeniería que se está haciendo a nivel nacional. Gobierno del Perú. El Perú primero.